Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de vuelta al canal de Visual Display con esto que estáis viendo ahora mismo, que viene siendo Halo 4, en el cual voy a subir un World Truck de toda la campaña. Sí, toda, ya sé que es larga, de cojones, pero toda. Bueno, larga en general no, pero las misiones sí, las misiones durarán más de 20 minutos todas, seguro. Vamos a empezar por el hierro, creo que no voy a poner ninguna calavera, ninguna mariconada de estas, nada, si acaso la de fiesta cumpleaños, que es la que mola, pero va, demasiado, vamos a ser mal. Vamos a dificultad normal, así que venga, empezar campaña. Vamos para allá, os voy a explicar, bueno, primero vamos a ver el vídeo del principio del juego. Todo esto que estáis viendo está hecho por ordenador, vais a flipar, ¿vale? Es que directamente es real todo, no sé, está tan jodidamente bien hecho, que no sé, en fin. Ahora, miradlo por vosotros mismos. El soldado fue el soldado definitivo. Y por nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Doctora Halsey, estás manipulando la historia en tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartan para destruir la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Cuando cayó un mundo humano tras otro. Cuando solo mis Spartans se interponían entre la humanidad y la extinción. A nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente. ¿Crees que al final tus decisiones estaban justificadas? Mi obra salvó la raza humana. ¿Crees que puede ayudar a la falta de humanidad de los Spartan? ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval. Pero tú, tú eres otra cosa. Los informes indican que los Spartan exhibían leves tendencias antisociales, dificultades para la socialización y la verbalización. Los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas. Yo suministré las herramientas para esa eficiencia. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John con todo esto? Quieres reemplazarlo. El jefe maestro ha muerto. Está desaparecido en combate. ¿Catherine? ¿No mueren los Spartan? Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartan son el siguiente paso de la humanidad. Nuestro destino. No lo subestimes. Pero por encima de todo, no lo subestimes a él. Bueno, os voy a explicar un poco lo que habéis visto de vídeo, pues principalmente es que la tía esta, por lo que se ve, se dedicaba a secuestrar niños y volverlos Spartans, porque como ha dicho en el vídeo, son más fáciles de adoctrinar, etc. Y a partir de ahora estamos donde lo deja el Halo 3, que viene siendo vagando en el espacio. No sé si os acordáis del final del Halo 3, que conseguía salvar a la humanidad y la nave quedaba destrozada. Y te metías en una máquina criogenizada, por así decirlo, y le decías a Cortana la mítica frase de despiértame si me necesitas, ¿no? Tú quedabas ahí, dormido, alimentado ahí por suero, yo que sé. Y quedabas aquí, en la 4 War 1 2 Down. Y como podéis ver, esto ya son imágenes del juego, ¿vale? Esto ya es gráfico in-game, por así decirlo. Como podéis ver, ha mejorado muchísimo respecto a Halo 3 y Halo Reach. Respecto a Halo 3 ya no es cuenta. Y esto que estáis viendo son las ondas de un Forrest Reuner, que ya veréis más adelante en los siguientes episodios de la campaña, todo lo que son y de qué va la vaina. Entonces tú estás en una de estas máquinas, que ahora mismo estáis viendo en el techo, porque estás dando vueltas, y Cortana es ese punto azul. Estaba ahí donde la dejaste, y pues ahora coge y hace... ¡Plop! Y se despierte. ¡Gracias! Ahí estás tú, en la máquina, y dice... ¡Reactivar! Vale, no es por culo. ¡Activo! ¡Despierta, jefe! ¡Te necesito! Y ahora ya estamos dentro de... de John. Tranquilo. Has estado inconsciente. ¿Dónde estamos? Seguimos bajando el adorno. ¿Por qué me despiertas? Con calma. Estoy activando tu sistema. Mientras dormía, transcribí el firmware. Has estado ocupada. Activando generadores de travedad de la nave. Una pistola ahí. Tienes que tirar el desbloqueo manual. No, pues bloqueo manual. Como los viejos tiempos. ¿Lista para volver al trabajo? Pensé que no lo preguntarías. ¿Cómo sale? Alertas de intrusión activadas en varias cubiertas. Vamos a mover la pasta. Para saber quién es... Ah, mirad, esto es algo curioso. Que tiene el Halo 4. Que descubrí cuando... Es que sí, te vienes por aquí abajo. Y le das al monitorcito este, que está aquí con la luz. Lo que hace es contarte toda la historia de todos los Halos. ¿Vale? Para que te enteres. Por si eres nuevo. Por si tu primer Halo es el 4. Pues le das aquí. Y te muestra la hoja de servicios de Jon. Que viene siendo la historia de los antiguos Halos. Tú le darías a continuar. Y te contaría primero la historia del Halo. Le darías a continuar otra vez. Le darías a el Halo 2. Le darías a continuar otra vez. La del Halo 3. Y ya está. Bueno, pero no vamos a perder más tiempo aquí viendo esto, ¿no? Vamos a lo que nos ocupa. Que viene siendo pasarnos la campaña. En principio no sé si subiré... Vamos a activar esto. No sé si subiré los gameplays enteros. Porque las misiones son muy largas. Porque cada misión te puede durar media hora. Fácilmente. Entonces no sé si lo subiré enteros o por partes. Esto voy a probar a subirlo entero. Y si... Si os resulta más cómodo por partes, pues... Pues lo subo por partes. ¿Vale? No pasa nada. Cuatro años, siete meses y diez días. Alguien debería habernos encontrado ya. O sea, la nave está ahí en el escáner. Y se está acercando. Firmamos para allá. Pues se abre. Venga, para arriba. Venga, para arriba. Venga, derecha. Para arriba. Y izquierda. Y para arriba. Venga, no hay dificultad. Está fácil. Pero está bien. Creía que había trepa con el Covenant. Yo creía, yo creía. Oh, a esa le va a tocar ser asesinado Hay alguien más Oh, granada A ver si hay asesinatos con el Fallow Ridge Que creo que sí Y los que no lo sepáis, pues ahora Me puedo llevar acá, por culo A matar Dios, como mola A matar a los guantes que pueda Eciendo el bien, por favor Aquí, donde está, que está aquí Venga, otro asesinato Venga, a anularlo La buena noticia es que estos Covenant no llevan el equipo militar habitual Es posible que nos hayamos cruzado con una nave de bandidos Vi que sí, campeona O puede que se trate de toda una flora del Covenant Venga, fue una nave de bandidos, claro, ¿por qué no? Pues esa es una posibilidad Navia aterrizando, nos blanquea O sea, no hay que ver No hay comandos 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 Vámonos de aquí. ¿No indicaban los sensores que aún había sistemas de armas activos? Sí, pero la nave se ha partido por la mitad y no podemos acceder a las estaciones de armas. Hay que disparar manualmente desde el casco exterior. Venga, sube. ¿Cuál de las dos puertas se abrirá? Siempre tengo sentida, si la de delante o la de detrás. Va, yo me pongo aquí la esquinita y la que se abre aquí. Ya está. No hay nadie. Bien. Vamos para acá. En serio, me gustan mucho los gráficos del Halo 4. Me gustan las escuelas. Asesinos. Es posible. Sí, ya se lo hagan. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, tengo que cinta a ello, tío. Vamos a seguir avanzando. Por ahí no es. Suponiendo que no los activen, ese misil será un regalo inesperado. Pues nada, misilazos. Los primeros, los importantes son los élites, el resto, pues así, los cuchillazos a la cabeza. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Bueno, todo, por culo. Munición. Vamos a mangarle al Élite su arma. Sí, vale, está bien. Ahí. Muy buen munición. No hay munición. Estos covenants parecen más fanáticos que los que combatimos antes. Bueno, tenemos la habilita, para ir abriendo conmigo. Aunque nadie está en nada. Vamos a jugar. Dios, que bizco soy Dios, como odio que se me quede sin munición En cuanto le quito los tíos Eh, 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 que me matan Estale, ese es el misil Ya casi estamos allí Montazo, oh, montazo, eh, bien Vamos a pillar otra de cesta Bueno, nada, nada con munición, vale Vamos para allá Bueno, aquí hay bastante Muere Creo que voy demasiado a saco Y no sé si es buena Vamos para allá Ay, como que esto es el escudo, tío En serio Ya estoy viendo bien Con el presentimiento No me ha soltado arma, vale Eh, 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 ese que Ah, no, ah, no, ah, ah Ah, no, me han violado Pero que sobra con lanzagranadas ahí A medio metro de distancia, en fin Vamos otra vez, no Vamos ahí ya Matarles a todos ahí Vamos a ir a a A los spartanos ahí, venga A los espartanos, ahí Vamos una vez Primero si, pero si a mi me matan a otra vez, verás que gracia me va a ser. Oh, Walter, te acabo de pegar un guamitazo y me estás diciendo que seguías vivo. Dios, otra vez igual. Tienes que haberte muerto, si. Toma, te pido la prenda. A comentar, me quedo tu arma, me siento más seguro. Vamos a matar a estos por aquello de no dejar a nadie. Prisionero. Venga, a continuar. Me acuerdo que esta parte de la misión de ahora era jodida, no sé. Empiezan a venir bichos a saco en naves. Tienes que me gustan las gráficas de este juego. Pues es posible, hija mía. ¿Veis? Empiezan a venir naves de estas ahí. Me vi toda la sustitución. Tengo un guamitazo. Tengo un guamitazo. Joder, los del escudito, en serio. En serio, los del escudito, eh. No puedo estar. Jefe, encuentra los controles de los misiles. No puedo estar. Dios, cómo... Eh, una... Va, en realidad. Una cabeza ahí. Fácil. Cómo odio a los francos. Ya verás cómo me matan más de una vez. Os lo digo en serio. Los que están allá arriba... Es que los odio. Los que están allá arriba donde... Buah, me ha rozado ese disparo. Dios, me ha rozado lo mismo. Mira. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Vamos a escondernos por ahí. Bueno, verás. Uy, verás. Verás, verás. Vamos a escondernos. Ya podemos salir. Tazos que ahí viene. Verás el franco de los cojones. Verás. 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 Verás, verás, verás. Vamos a intentarlo otra vez, venga. No es nada. No es nada. Solo ve a la estación de lanzamiento. Sí, vamos otra vez. Se me ha escamado la órbita de algún planeta. Tienes el DNR que al principio lo confundía. Porque es un... Parecido. Se me salen los controles de los misiles. No. Por ti. Tío, contigo me pienso que va. ¡Buah, tío! Y me quedo... ¡Buah! Tienes que comer para que me aguantase bien. Bueno, me vuelven a matar. Me vuelven a matar. Verás que todavía me vuelven a matar. Verás que todavía me vuelven a matar. Verás que... Y me tiro el pepo enfrente. Vale, venga. Cadáver. Vuela. Sé libre. Y esta ya es la buena opción. No es nada. Solo ve a la estación de lanzamiento. No es nada. Solo ve a la estación de lanzamiento. Por favor. Me han matado dos veces y ya él. Oh, lo siento. Se me ha escapado la órbita de algún planeta forrán. Vamos a ir a saco. Cada cosa a su tiempo. Me voy a llamar que en dos meternas. ¿Vale? Si me matan otra vez y otra... No valgo para dejarlo. Verás que ha sido demasiada expectativa. Me van a matar otra vez y ya. Venga, los controles están ahí al lado. Bueno, 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 bueno. Verás, me matan. Me matan. Buah, tío. Estoy del de la Franco. El de la Franco. Te vas a cagar. Es que voy a ir a por ti. Solamente a por ti. Solo te pienso matar a ti. El resto lo pienso dejar vivir. Venga, vamos. Abre. Ostia. Dame el pita rifle de batalla. Vamos por aquí a por el de la Franco. Cada cosa a su tiempo. Pues sí, que se te ha escapado a los hábitos del planeta. No me lo repitan más veces. Ahí estás, cabrón. Muerto. Pam. Ráfaga la cabeza. A ver, venga, quién más. Tú. Pam. Ráfaga la cabeza. Tú. Pam. Ráfaga la cabeza. Tú. Pam. Muchas ráfagas en la cabeza. Vale, quién más. A ver. Tú. Pam. Muchas ráfagas en la cabeza. Vamos. Hostia. Y tú. Pepe. Hola. Que no mueres. Cómo haces. Guanchazo. Vamos. Lanzamiento iniciado. Y va ya. Le llevamos ya de aquí. Que me van a matar. Lo estoy viendo venir. Vamos a ir con el de ese. Puro ahí. Ahí. Puerta de seguridad bloqueada. Despejala para lanzar el misil. Ah. Que tengo que ir con la mano. Y todo. Ahí. A despejarlo. Me cago. Hostia. Esto está hecho en China. Seguro. Ya pero. Es que. Es que mirad. Si es que. Madre mía. Que vergüenza. Venga. Antes de que nos maten. Un buen patadón. Ahí. Eso. Para los R7. Venga. Una sportiva. El cruzor de batalla. Ni esto. Boom. No. A la mierda. Coño. Que coño. Lo están esperando. Vale. Y hay un planeta ahí debajo. Vale. Venga todas las naves ahí dentro. Habrá. Habrá. Habrá tu vid. No. Sí. Vámonos prisa. En cuanto crucemos el horizonte. De sucesos de la cúpula. La atmósfera nos hará a pedazos. Corre. No te corras. No te entiendes ahí. Corre. Marcando la escotilla más cercana. Corre. Marcando la escotilla más cercana. Corre. Ábreme la puerta. Que tardas mucho. Es que luego como no quieres que muera. Que tardas dos mil años en abrir la puerta. Cortana. Si tú estás chocha ya. Madre. Por aquí. Suceso. Tampoco. Accom общ tonight. Pues... ... Tampoco casi arriba. Paso yo que se llama Polches. Tampoco podemos atrape al polteropil. Venga, por qué no, respetamos con un crucero. Venga, agárrate. Guantazo inminente. Guantazo inminente. No, guantazo muy serio inminente. Me estás diciendo que es que ibas tuvo un puto crucero y te chocas con esa mierda, ¿no? Bueno, pues así empieza el Halo 4. Esta sería la misión prólogo. Voy a dejaros el vídeo de la segunda misión para el siguiente World Truck. Para dejaros con las ganas, ¿no? De a ver qué pasa. Pues ahí os vais a quedar con las ganas. Y si no, pues a partir de ahora en adelante no lo veáis y ya está. Pero yo os recomiendo que lo veáis. Ahí va. Estamos cayendo ahí. Vale que seas un supersoldado, pero de ahí a caer del espacio a la Tierra o al planeta este, no sé, hay un salto, ¿no? Pero bueno, en fin. Eres un Spartan, eres la jodida hostia y tu armadura es de titanio, de todo. En fin. Venga, mueve la manita. ¡Que la mueve! Vale, venga, pese una tonelada, lo mando a la mierda. Ahí estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Comprobando datos del impacto. Te hemos pedido que abandones a tu familia, tu niñez, tu futuro. ¿Cortana? Lo siento. Es el choque. Estoy bien. Algo iba mal, incluso antes de dejar la Dawn. Jefe. ¿En serio? Estoy bien. Cortana. Me pusieron en servicio hace ocho años. Ocho años. Las CIA se deterioran a los siete, jefe. Halsey. Jefe. Hay que encontrar a Halsey. Jefe, por favor. Ella te creó. Puede arreglarte. No me recuperaré del descontrol, jefe. Si logramos volver a la Tierra y dar con Halsey, ella lo arreglará. No prometas a una chica lo que no puedas cumplir. Tenemos que movernos. Bueno, pues aquí lo dejamos. ¿Cuántas naves han atravesado el techo? Muchas. ¿Por? Aún tenemos que ir a casa. Pues sale. Aquí lo dejamos. Vamos. Y... Y pues eso. Que... Espero que os haya gustado este wallthrow. Y... Pues eso. Que si os ha gustado, pues que os veáis el siguiente. Que también va a estar bien. Así que venga. Un saludo y hasta la próxima. También va a estar bien. ¡Papá! ¡Que si os ha gustado! ¡Cantara! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.